Bueno, ¿y tú? La estrategia, los córners, sigue siendo un tesoro para este equipo. Sí, es algo muy importante en el fútbol hoy día y la verdad es que tratamos de explotarlo al máximo y una vez más, pues la verdad es que hemos tenido opción de meter. Lo que es cierto es que después del otro día el equipo se quita también un poco la presión del partido de Málaga, ¿no? Sumar y pensar que puede estar haciendo las cosas bien en las dos competiciones. Sí, teníamos clarísimo que hoy había que ganar, había que ganar porque después de perder contra el Málaga tocaba ya sumar puntos y la verdad es que no teníamos que dejar de pasar esta oportunidad y lo hemos aprovechado. Además fue un resultado contundente, importante también para la confianza y a seguir. Si no me falla la memoria, marcar otra vez en el primer partido de San Mames como con el Rayo hace unos años y encima de cabeza, no sé si se van a sacar Cantares por marcar de cabeza. No, bueno, la verdad es que esa es una faceta en la que tengo que mejorar y bueno, la verdad es que hoy se ha dado la ocasión de meter gol de cabeza y nada, me da más ánimos para seguir siendo importante. Daín ya lo era creo en la estrategia defensiva y en la ofensiva también. Solo una más, ahora descanso para ti poquito. Bueno, la verdad es que tener la oportunidad de ir allí a competir, a jugar y a ser llamado en la selección pues significa que estoy haciendo las cosas bien y la verdad es que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias.